A propósito, senadores oficialistas y de la oposición expresaron posiciones encontradas, lo dicho por el ministro de Interior y Policía. Marisol Mendoza nos cuenta cómo es visto este movimiento que el pasado fin de semana congregó a cientos en San Francisco de Macorís. Para el senador oficialista y vicepresidente del Senado, Dionis Sánchez, las movilizaciones verdes tienen como único objetivo desestabilizar el gobierno de Danilo Medina. Su postura no es diferente a lo que ha planteado el ministro de Interior y Policía, Carlos Amarante Barret, quien asegura que el movimiento verde busca perturbar, pero agrega que el fin posterior es político. ...lograr sus objetivos por la vía de las urnas, por la vía de los votos, sacar al PLD del gobierno y pretenden hacerlo por otras vías. Y la democracia impera que la única forma para cesar al poder es por la vía de las elecciones. En el 2020 habrá elecciones que se organizen como partido y nos veremos en las urnas. Mientras que el senador Amable Aristicastro dijo que no cree que estas manifestaciones tengan este propósito, asegura que eso es cosa del pasado. Desconoco las informaciones que tiene el señor ministro. Creo que hace un tiempo ya han superado hace muchos años. Sin embargo, el senador perremeísta José Ignacio Paliza dijo que desde el oficialismo deben buscar una excusa más creativa para desmeritar el movimiento verde. El movimiento de gente decente, de familias completas, de ciudadanos de buen nombre que se han unido y que han costeado cada uno su propia participación y que recorren toda la geografía nacional haciendo un esfuerzo de llamar la atención porque la política requiere, en este propio caso, de un quiebre de ese balance cómodo en el cual la impunidad ha durado años viviendo y ha mantenido el establecimiento de políticas y de formas incorrectas. El senador opositor dijo que el movimiento verde no ha sido articulado por ningún partido político. Marisol Mendoza, Noticias 23.